La verdad es que sí. Bueno, como ustedes dijeron, se nos escapa el resultado de los últimos minutos. Cosa que nos viene pasando hace un tiempo ya. Hay que mejorar esas cosas. Así que bueno, ahora a pensar en la liga. Tenemos un partido muy complicado. Y bueno, tenemos que ir a ganar para tener los puestos arriba. Son dos torneos, son dos torneos. Pagamos cada tres días. A veces es complicado por el tema de la competencia interna y lo que tienen los dos torneos, la distancia que tiene. Así que bueno, como te digo, ahora a pensar en la liga, a pensar mañana en el UPN. Así que es eso. Te digo siempre que en el cambio, por ahí estás anotando. ¿Crees que estás haciendo puntos para ya comenzar a hacer los tres más minutos y ser titular también? Sí, uno siempre quiere jugar. Uno siempre quiere jugar, pero respeto a la decisión del técnico. Que siempre son los mejores para el equipo. Así que siempre esperando la oportunidad y aprovechando cada minuto que me toque. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en segundo lugar. Ganando, por ahí podemos estar primero. Más que nada pensamos en eso, que siempre quedan lo más arriba posible. Y sumando puntos y bueno, ojalá que mañana sea una victoria. Es una cancha complicada, el clima. No sé si va a chover, pero siempre el cambio de la grama, el sintético. Es otro tipo de cancha y se complica los piques. En cualquier pelota es más complicado. Rodrigo, ¿qué pensás del momento que vivís? Porque al inicio te costó ganarte a la gente, la confianza. O sea, voy a hacer goles y la gente te aclama afuera. Te pide, pide que entres a la cancha. ¿Qué toca a ti? Sí, bueno, bueno. Ahora, contento, contento por el momento. Al principio me costó un poco la adaptación, pero como lo dije anteriormente. Pero ahora estoy contento con el ritmo que estoy teniendo y las chances que estoy teniendo. Y siempre trato de aprovecharlo al máximo. Rodrigo, ¿qué mensaje le enviarías a esa afición que espera de ustedes? Pues que el miércoles, más que todos, puedan clasificarse para el siguiente partido en la Copa Centroamericana. Sí, eso sin duda, sin duda. Vamos a ir por la clasificación. Dios quiera que nos dé. Pero bueno, como te digo, el grupo está bien. El grupo está motivado. Sabe lo que nos jugamos. Esperemos que sea con el viaje, con el triunfo y con la clasificación. El viernes, el viernes, los partidos se les vio un poco golpeados hacia el Camerino, como Javi Pajos. Fue el resultado que esperaban. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, sí, duelen, duelen, duelen. Bueno, en los últimos minutos duelen porque, bueno, un triunfo en casa era importante. Para allá, para ir a encarar el partido de otra manera allá. Ahora no tengo que encararlo de otra manera. Tienen que ir a ganar, así que... Pero bueno, estamos con fe que lo podemos lograr, así que sí, está bien. Gracias.